¿Qué pasa chavales? Soy Master39 y estamos aquí en mi cueva. Hoy un poquito más oscura de lo habitual porque está el día muy nublado. Bien, hoy estamos en la cueva porque vamos a tratar sobre un juego que le llevo siguiendo la pista desde hace unos pocos de meses. Se trata del For Honor, ¿vale? For Honor es el último juego de Ubisoft que va a salir el día 14 de febrero, ¿vale? Es un juego hack and slash, o bit no, bueno, ahora lo iremos viendo un poquito, un poquito. Este fin de semana ha sido la última beta antes de su estreno, que ya os digo que es el día 14, y han incluido muchas novedades. Desde que yo lo probé al principio del todo, pues ha sufrido algún tipo de cambios. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser analizar un poquito ese tipo de cambios y ver a ver si el juego merece la pena o resulta que está muy bien, es un buen juego, ¿no? Vamos a echarle un vistacillo, ¿vale? Por cierto, sí, tengo unas barbas que parezco un mendigo. De hecho, una anciana hoy me ha dado un eurete, ¿vale? Cuando iba pasando por el metro. Así que mira, crees que no, es un negocio, pero hay que aficitarse esto un poquito. En fin, venga, chavales, vamos para allá. Bueno, y antes de ir a ver las novedades que trae la beta, ya previa a la salida, vamos a comentar un poquito de qué es o en qué costa For Honor, ¿vale? For Honor es un juego que no sé muy bien cómo clasificarlo, si como un hack and slash o un beat'em up, tiene una mezcla de ambos, ¿vale? En él encarnaremos a cualquiera de los miembros de tres posibles clanes, ¿vale? Que son los templarios, los vikingos y los samuráis, ¿vale? Esto en función de cada cual. Cada personaje, cada clan tiene sus propias habilidades, ¿vale? O sea, digamos que los vikingos son muy fuertes, pero muy lentos. Los templarios, digamos que son los más equilibrados entre velocidad y fuerza. Y por último tendríamos a los samuráis, ¿vale? Que son los más veloces, pero los menos fuertes. Bien, la mecánica del juego es muy sencilla, pero a la vez nos premia nuestros reflejos, ¿vale? Quiero decir, como podéis estar viendo, nosotros tenemos tres tipos de ataque. Izquierda, derecha y alto, ¿vale? También tendremos tres tipos de defensa. Izquierda y defensa izquierda, defensa derecha y defensa arriba. Bien, cuando estemos luchando contra nuestro enemigo, como podéis ver, el enemigo nos dará uno de los tres golpes. De tal manera que si nos viene un golpe hacia arriba y movemos el ratón hacia arriba, nos cubriremos del tirón. De la misma forma, si nos golpea hacia la izquierda, pues haremos lo propio. Y hacia la derecha, igual. También, efectivamente, si el enemigo nos golpea a la derecha y nosotros atacamos por la izquierda, el enemigo no se podrá defender y se comerá la hostia. Es una mecánica muy sencilla. Bien, es cierto que luego hay un tutorial, no es muy largo, digamos que tiene como unos tres cuartos de hora, porque luego tenemos también para romperle la guardia, para embestirles, pero bueno, en el pequeño tutorial nos deja bastante bien explicadito todo y ya podríamos ser realmente unas putas máquinas de dar hostias, ¿vale? Dar hostias como panes. Pero bueno, bien, eso en cuanto a la mecánica, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito sobre las novedades que trae el juego, ¿vale? Cuando empezó el juego, la beta, allá por septiembre, era un juego que era muy enfocado al multijugador. La gente, los que estuvimos un poquito de interés en For Honor, pues nos preguntamos si iba a tener campaña. Mira, como sabéis, yo soy de los que opinan que un juego debe tener campaña aunque tenga multijugador. El multijugador es la guinda del pastel, del pastel. Para alegría mía y de toda la comunidad que seguíamos un poquito el desarrollo de este juego, Ubisoft nos dijo que sí, que va a tener una campaña, una campaña que dura entre unas ocho horas más o menos. No es que sea una campaña excesivamente larga, pero bueno, lo que nos tienen acostumbrados los juegos estos en su tónica. Por ejemplo, Call of Duty, Resident Evil, estos juegos que tienen campañas cortas, pero que están bastante interesantes. Con lo cual, por ahí, por ahí cumple bastante, bastante bien. Vale, otra de las novedades que tendríamos en el For Honor, ¿vale? Es que tenemos una personalización del personaje, no meramente estética, ¿vale? Es decir, ahora cuando acabe el combate, ¿vale? Digamos que en el campo de batalla nos premiarán con monedas y nos premiarán también con el rapiñe en el campo de batalla. Ese rapiñe o ese saqueo del campo de batalla nos dará distintos tipos de armaduras, armas, cascos, para que nuestro personaje tenga más resistencia, tenga un casco mejor y aguante más los golpes o le dé más velocidad. Cosas así que hacen que esté bastante, bastante bien. Con el dinero que consigamos también podremos conseguir mejoras para esos trajes y desbloquear a nuevos personajes. Porque si bien es cierto que cada clan son tres clanes, luego aparte tenemos distintos guerreros dentro de ese clan, ¿vale? O sea, tendremos, por ejemplo, el vikingo tiene el guerrero estándar, que es guerrero fuerte pero lento. Luego tendríamos otro guerrero que es un poquito más rápido pero menos fuerte y así sucesivamente. Siempre la tónica global del clan que elijamos. Es decir, los vikingos son los más fuertes, los samurai los más rápidos y los templarios los equilibrados. Pero dentro de esos límites podríamos tener distintos tipos de guerreros que se vayan adaptando más a nuestras necesidades. Eso y con la personalización pues queda bastante, bastante bien. También tendríamos otro tipo que es el poder, un poder extra, ¿vale? Que lo que hace es que en el campo de batalla en determinado momento lo usemos. Ese poder puede ser correr más rápido o ir más, tener más salud o tal, ¿vale? El juego está en ese sentido, es otra de las novedades que han incluido. Otra novedad que me ha gustado bastante es, como podéis ver, el tiempo de carga de mapas. Que lo que pasa es que los guerreros se ponen en posición de combate y cuando acaba de cargar se lanzan todos a la batalla a darse de hostias como Dios manda. Y por último, como ya os he dicho, otra de las novedades que tiene el juego, ¿vale? Que está enfocada al multijugador, es una especie de liguilla mundial que han incluido. Vamos a ver, me voy a explicar un poquito. La liguilla mundial es, vosotros cuando empecéis el juego podréis elegir uno de los tres clanes, ¿vale? ¿A con quién clan lucharéis? ¿Con los vikingos? ¿Con los samuráis? ¿O con los templarios? Eso no afecta al luchador que queráis coger. Por ejemplo, podéis ser del clan de los vikingos y coger un luchador templario. Eso no importa. Sí tiene importancia para el tema del multijugador. ¿Por qué? Porque una vez que os unáis a ese clan, digamos el que queráis, cuando vayáis al multijugador lucharéis por ese clan, ¿vale? Digamos que tendríais que conquistar territorios para ese clan. En función de las batallas que vayamos teniendo multijugador, nuestro clan irá ganando territorios. Cuantos más territorios, al final, pasado un tiempo, no sé si son cuatro o cinco días una semana, el clan que más territorios haya conquistado ganará. Y os podréis llevar premios, os podréis llevar distintos power-ups del juego al clan que gane en esta pseudo guerrilla, en esta guerra mundial que hay. ¿Vale? Cada semana se iría reiniciando los servers, más o menos, y volveríamos a empezar, ¿vale? A luchar por nuestro clan. Como ya os he dicho, estas son las principales novedades que trae el For Honor. La campaña, que no estaba nada mal. Luego también tendríamos, por lo que os estoy diciendo, el tema de poder personalizar a nuestro personaje. También, que se me ha olvidado comentároslo, con esas monedas también podríamos desbloquear a personajes. Y luego, ya te digo, el modo de guerrilla mundial, ¿vale? Bien. ¿Modos de juego? Pues los que traía en la anterior beta. Aunque aquí ha venido capado un poco la beta, pero tiene los tres de siempre. Uno contra uno, dos versus dos, y el modo conquista dominio, que me parece, por lo que he podido averiguar, que es el que cuenta para la vista global, ¿vale? Para la conquista global del mundo. Es lo de siempre, lo que pudimos ver en otra beta, veis que está bastante interesante, pero sí es verdad que para mí han empeorado un poquito el modo dominio. ¿Por qué? Pues porque cuando tú te tiras todo el rato luchando, ¿vale? Luchando en plan, venga, dándonos de hostias, ya sabes las mecánicas. Y esas mecánicas, en el modo uno contra uno o dos contra dos, están muy bien porque las puedes aplicar bastante bien. Pero, cuando entras en el modo dominio, que ya sabéis que es un combate en plan batalla acampal, puede resultar bastante molesto y frustrante. En el sentido en que tú, después de haberte estudiado todas las mecánicas, cuando, como podéis ver, vamos al combate, a la batalla, y cuando primeramente tenemos que buscar al jugador, ¿vale? El sistema de elección del jugador es un poco farragoso. Cuando lo encontréis, al seleccionarlo para luchar contra él, posiblemente seleccionéis a uno de los minions que están por ahí rondando haciendo el imbécil, ¿vale? Con lo cual os va a molestar un poquito. También tiene otro hándicap, que es que cuando vosotros ya encontréis al jugador y os vayáis a luchar con él, los minions van a estar dando por culo. Es decir, lo mismo vas a pegarle una hostia al pollo, se la vas a encajar, y en el momento de encajarla viene el minion, zasca, y te da y te interrumpe el ataque. Eso es una gran, gran putada. Cuesta un poquito adaptarse en el modo dominio, en el modo batalla campal, a las luchas contra los jugadores cuando estamos en una batalla a melee. Dan mucho por culo los minions. Los minions son bastante, bastante coñazos, ¿vale? O sea, son muy coñazos. Luego también tiene otros hándicap que es que normalmente te suelen atacar entre dos y tres rivales. O sea, eso puede ser más o menos normal, porque si haces piña con algún colega, pues ya os podéis dar de hostias contra la peña, dos contra uno, y ganáis seguro. Pero el modo dominio, con el tema de los minions, podrían haberlo mejorado un poquito. Por lo menos, cuando enfoques al luchador, que los minions se queden en un segundo plano. Pero bueno, eso es bastante, bastante farragoso, y os va a frustrar, frustrar demasiado, ¿vale? Bien, dicho lo cual, como podéis ver, el juego técnicamente es un poquito mejor de lo que estaba antes. Es un poquito mejor, pero bueno, técnicamente no da ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de creación ni nada. Sí tengo que comentaros que, por lo menos, aunque lo dejo pasar un poquito en la beta, los servidores son insufribles. Como podéis ver, muchas de las veces vais a estar jugando y ¡zasca! Servidor caído, a tomar por culo, cambiamos de host. O sea, es un poquito coñazo, veremos a ver cómo se desenvuelve el tema de los servidores, ¿vale? Bien, ya os he explicado un poquito el For Honor, ya estáis viendo un poquito cómo va el tema del combate, y ahora voy a daros un poquito la opinión, lo que yo opino sobre el juego y lo que me ha parecido. Bueno, y ya una vez que hemos visto un poquito las novedades que trae el For Honor, ya casi de salida, porque le quedan escasamente 10, 10, 15 días, ¿vale? Para salir, pues ya podemos hacernos una opinión. Bien, en mi opinión, a falta de la campaña, ¿vale? O sea, voy a hablar solamente de lo que nos han dejado ver en la beta al multijugador, aunque para mí la campaña va a ser bastante prometedora. For Honor es muy, muy, muy buen juego. ¿Juego del año? No, porque tiene un defectillo ahí que es muy cabroncete, ¿vale? Os comento, aunque técnicamente el juego está muy bien, la mecánica me gusta, o sea, es un juego que es bastante bruto. Es muy sencillo de cogerle y enseguida podéis estar dando hostias como panes, ¿vale? Con vuestros hachas, vuestras espadas, lo que os salga de los cojones, ¿vale? El juego está bastante interesante, pero tiene un pequeño defecto, ¿vale? Un pequeño problema. Y es en el modo estrella, ¿vale? En el modo dominio. El modo dominio es muy complicado, porque si bien es cierto que puedes coger enemigos solos, ¿vale? Digamos, en determinados puntos, en conquista, ¿vale? Como norma, lo que tendréis que hacer es iros a por los enemigos en plan a melee. O sea, y es verdad que cuando tú te metes en la melee, que hay 15 o 20 minions, 15 o 20 jugadores, o sea, muñequitos manejados por la máquina y quieres seleccionar a tu héroe, los muñecos dan mucho por el culo. O sea, te interrumpen muchísimos ataques, se nublan. No sabes si estás atacando al héroe, estás atacando al luchador, a la mierda que controla el juego. Es bastante, bastante frustrante. Da la sensación de que después de haberte currado todo lo que has aprendido en plan de guardia, de defensa y tal, no sirve para nada. Porque al llegar al momento del combate a melee, cuando hay muchos enemigos alrededor, lo único que te limitas es a dar hachazos y que Dios reparta suerte, a ver si tenemos suerte y podremos matar a alguien o nos crujen, que es lo que nos va a pasar la mayor parte del tiempo. No por falta nuestra de habilidad y reflejo, sino porque nos van a dar mucho por culo los muñequitos controlados por el ordenador. Eso es que les das una hostia y los matas. Es muy, muy, muy coñazo. Los servidores, como habéis visto, se caen, pero es una beta. Así que eso vamos a dejarlo tranquilito. Entonces, luego ya, la campaña. Veremos a ver. Para mí parece prometedora, ¿vale? Porque el juego con una campaña tiene que estar bastante, bastante interesante. Y eso nos lleva a la conclusión. Los reservos de salida, ¿me lo compro ahora? Pues bueno, ahora mismo os voy a contar un poquito el tema de precios. For Honor está ahora mismo de salida para Play 4 y Xbox a 70 euros, ¿vale? En PC lo tendríamos a 60, aunque ya sabéis que en PC podemos conseguirlo a precios bastante más baratos. Podemos pagar hasta 40 euros por él. Bien, ¿yo lo compré ya de salida? De momento, no. No reservéis el juego porque vamos a ver qué pasa con la campaña. Porque centrándonos solamente en el multijugador, que es lo que nos han dejado probar, 60 euros es un poco excesivo, ¿vale? Un poquito excesivo. Bien, es cierto que por 40 euros, que es lo que vale en PC, ya puede ser una opción interesante sin analizar la campaña. Cuando veamos la campaña, pues ya veremos, a ver, 70 pavos para Play y para Xbox, también es un poquito... Vamos a esperar un poco, ¿vale? Vamos a esperar que salga. Esperamos un par de semanitas a ver cómo va el tema de la campaña, si la campaña mola o no mola. Porque basándonos en el multijugador, solamente con ese gran defecto que os acabo de comentar en el tema del modo dominio, no merece la pena 70 euros porque vais a estar más tiempo cagándose la madre que os parió a él y al puto juego, porque a mí me ha pasado que disfrutándolo. Y pagar 70 euros por un multijugador que es muy cabrón de jugar, sobre todo porque no es cosa vuestra, es cosa de defecto de serie del juego. Pagar 70 euros me parece un poquito excesivo. Por lo demás, pues muy buen juego, ¿vale? Para comprarlo, cuando baje este a 40 o 45 pavos, dependiendo de la campaña, pero por 40 euros va a ser un juego muy, muy, muy a tener en cuenta. No estamos ante el mejor juego del año, pero tampoco estamos ante una basura innombrable, ¿vale? Es un juego bastante, bastante entretenido, ¿vale? Y hasta aquí el pequeño análisis que he hecho del For Honor. Ya te digo, hay un análisis más en profundidad en el canal, por si queréis saber más en cómo funcionan las mecánicas, que es el que hice hace unos meses, que básicamente se mantiene igual, quitando estas cuatro tonterías que os acabo de contar, estas cuatro novedades que han puesto. Pero bueno, en fin, chavales. Y hasta aquí lo que os he dicho, el pequeño análisis del For Honor. Espero que os haya gustado y ya lo que os digo siempre, si tenéis algún tipo de duda, comentar. Si os ha gustado, dadle un like. Y si queréis verme en vídeos como este, suscribiros. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.